Bueno este lo vamos a preparar, que es este pescado? Mero, es un mero, este lo va a preparar el señor marisquero en un caldo, el caldo que les vamos a ofrecer Cuantos kilos pesaste? 132 132 kilos, es un mero de aguas profundas dijo el otro? Si, esta mas o menos, esta elegante Lástima animalito pero, ni modo, hay que hacerle caldo Esto que le estamos tomando es la cola Esto lo vamos a cortar Caldazo levanta muerta como me va a llamar el caldo? El caldo va a quedar a dar sueño A ver como le ponemos Como les decía, este es el troncho del mero, del pescado Ya troceado? Así es, acá la cabecola mira Catedra? Pues pobrecito, ahorita le vamos a hacer un baile Un caldito Perron de mero Que me puso a trabajar este aqui, quitándole las escalas Quitando de mero con caracol Así es Perron especial Así es, levanta muertos Así que se pone como canilla defunto Como canilla defunto O canilla de perro envenenado Como le quieran decir Hay muchas frases, hay muchas frases Está escamando el pescado el amigo Está quitando la escama Un 8 138 kilos 132 Como la ve mariquero? Era un mero eh Un mero Un pescado Ahí está la cabeza Pues Lorenzo Hemos castigado mucho el cuerpo con Cheves Creo yo que tenemos que pegarle una livianorno Y hoy pues Para levantar poder Ve lo que vamos a preparar mira El caldo que les prometimos Claro Por eso que vamos a levantar poder muchachos Poderoso caldo Así es, miren Que es lo que va a llevar este caldo? Camarones grandes Caracol Pulpo ya cocido Y pues que tenemos aquí también Lo que hace rato les mostramos Y que no lo A lo mejor muchos no lo vieron Que ya lo van a ver Estos son trozos De mero Mero, mero, mero Originalito miren Ya lo descamee Ya lo limpie Así que ya está todo listo Para el proceso del caldo Que vamos a preparar de mero Acompañado con Camarones Caracol Pulpo De verdura que va a llevar Preciosos tomatitos Cebolla blanca Chile Anahay Chile verde No pueden faltar unos dientes de ajo Que este le da muy buen sabor al caldo Y pues también va a llevar puré Y ya que si lo queremos acompañar Y picocito Unas gotas de salsita en la callita Que también se acompaña bien Y pues manos a la obra Que ahorita en unos momentos Volvemos con ustedes Y pues Lorenzo Hace hambre Esperen el preparativo como lo habíamos prometido Así es Hace hambre Manos a la obra Échale Hay que echarle Bueno mis amigos seguimos Con el caldo de Así es Así es Mira Pedazo de ¿Qué le puedo llamar? Caldo de siete mares Bueno Vamos Ay 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 Ahí es donde me gusta Lorenzo Mira como me gusta que haga así la cazuela Que chile Que chile No tengan miedo no se cae No se cae No tengan miedo Es camaro este tiene miedo que se caiga la cazuela A menos que pase alguien en la tumba Pues miren Proceso Hay que guisar la verdura Primero Ya que este guisada la verdura Le vamos a poner caldo Eh no es suficiente Pero si uno para que quede Criminal Primero Vamos a guisar la verdura La vamos a tapar A que se cueza bien cocidita Ya que este cocidita Ya viene Un chorrillo de caldito Después Ya que viene el chorro de caldo mi lecho En poco aceite la cosa En muy poco aceite Exactamente En muy poco aceite Para que es el aceite Al fin de cuentas Para guisar la verdura Pues y da un poco de sazón Y ahorita Volvemos con ustedes Ya que le pongamos Los demás maristos Caldo Poderoso Vamos a ver que nombre le ponemos Vamos a estar pensando Bueno Mariquero Después de que este hirviendo esto Que sigue Ah que sigue A ver Explíquenos que le pusiste Bueno miren Yo aquí como podrán ver Tiene la verdura Ya esta cocidita Ahorita que le echamos Se esta cociendo Le puse 2 litros De caldo Que es caldo Que es agua Porque voy a echar Mas o menos de producto aquí Unos 3 kilos Entre camarón Pulpo Caracol Y mero Entonces Va por pieza Voy a poner esto Porque ya esta crudo Esto esta crudo El caracol Y el pulpo esta cocido Eso va a lo ultimo Vamos a ponerle estos pedazos De mero Que ya estan troceaditos Miren ¿Eh? ¿Eh? Lo voy a poner después Porque el pulpo ya esta cocido Ya esta cocido Ya esta cocido No se lo puede poner automáticamente El pulpo crudo Junto con esto Y no se lo puede poner crudo No porque tarda mucho Para cocerse Porque el tiempo de cocimiento que lleva Lleva mas tardazo Se tarda mas el pulpo Si Se tarda mas Si Se tarda mas Entonces Aquí yo ya lo voy a tapar esto Ya bien tapado el camarón Este se va a cocer ahí donde esta Ya bien tapado Que en unos momentos Volvemos con ustedes Ya que miren el potaje Cuando vaya a echar El caracol Y el pulpo cocido Volvemos con ustedes Mira Mira Uy papayo Están mirando Están mirando Bueno Miren Miren Que procede aquí Como ese producto ya esta El caracol ya esta cocido Miren Ya esta cocido Esta blandito Pulpito Ya esta también Que hay que esperar Lorenzo Ya no mas Es cuestión de De segundos No de minutos Aquí Mira Ve los camarones Mira Mira Míralos Y asi estan todos No crees que se lo van a ver Mira Oye Maricero Ya va a estar Esta si es Pura potencia Y les recuerdo Es un caldo de mero Acompañado con camarones Con pulpo Y caracol Al estilo Marisquero Los invito a hacerlo Desde el taller de Lorenzo Asi es Montoya Mi compa Lorenzo Como se pone la canilla Como de perro envenenado Asi cuando estas tieso Asi se pone la canilla Pues enhorabuena El guiso ya esta Como quien dice Ahorita ya en unos segunditos Nos vamos a servir la comida Voy a mandar por las tortillas Y mira mi Lorenzo Ya esta Puro poder Puro poder Pura potencia Aquí siente el nitro No El nitro Este no Asi es En pocas palabras Viene siendo nitro este caldo Si Y pues Que mariquero Estamos listos Estamos listos Para el ataque Pues terminada la potencia El poder ya mira El caldazo Mira Pues Los invitados Ya se sentaron Ya estan en la mesa Ya estan en la mesa Pues que bueno Que bueno Miren Desde Mocorito Viene el amigo Luis Rey A visitarnos A probar Lo que es poder Lo que es poder Mira Mira Todos los platos Mira La callita Mira Ay papá La callita compa Lorenzo Si te gusta el picante Acompáñalo con salsa La callita Que le da un sabor Y estos chilitos Pues que en realidad Son chiles de pines De la sierra Así es Que son sabrosos De donde? De Cerro Agudo Mocorito Casi nada Casi nada Que hubo viejo Ah Oilo Ahí nos va a parecer Con lebra cascabel Como hace? Como hace? Te brillan los ojos Me apache Que por ser muy bien Lo que me voy a comer Mira Mira Dame cuenta Cuando envenenas un perro Y así queda tiesa No puede faltar No puede faltar Mira Mis amigos Ya le echamos de todo No 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 Gravas Mis amigos Gravas No gravas pero te tienes que esperar a que lo pruebes mira, 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 espérate ya lo pruebo ya te sientas ya tienes derecho a servirte a ver si es cierto mira como hijito me estoy cuidando ok, si les prometo que próximamente no vengo blanqueado al 100% pero si mis ojos van a brillar más mira que bueno está mira aprovecho aprovecho y gracias ya ándale pues ya ponte a comer bueno mis amigos los dejo porque me estoy desmayando ponte a comer ándale que mapache me está matando ponte a comer ándale gracias síganos síganos en nuestra página así es así es de facebook denle como dijo el amigo margarito music denle me gusta así es compartan 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 caldito estilo marisquero sigan nuestra página nuestro canal de youtube lencho 4x4 y el amigo marisquero oye lencho desde guasada sinaloa mis amigos con todo el gusto del mundo para el mundo compa Luis Rey saludos saludos chau